Hola familia hermosa, ¿cómo están todos y todas? Espero que estén bien. Bienvenidos al canal nuevamente. Gracias a Dios por un nuevo día, una nueva oportunidad. Y a usted, gracias por darle play al video del día de hoy. A los nuevos que se están suscribiendo al canal, bienvenidos. Y si usted todavía no se ha suscrito, le hago la cordial invitación que lo haga y active la campanita de notificaciones. La suscripción es gratis. Como ven, en el video del día de hoy estaremos preparando unos aperitivos que son adecuados para la época de fin de año que se acerca. Económicos, deliciosos y nutritivos. Así es que lo invito a que me acompañe al final de este video para que pueda agarrar un tip. Si es considerado que le guste esta idea, pues, empezamos. Para la primera bandeja que vamos a hacer, vamos a utilizar queso. Salami de este así que ya viene cortadito en bolsa. También viene entero como usted prefiera. Galletas también de las que sean de su gusto. Yo voy a utilizar de estas así. Vamos a ponerle también mango. Cortado en pedazos. Y las uvas que son indispensables. Vamos a utilizar esta bandeja que tiene los espacios para colocar cada ingrediente. De esta manera, vamos a colocar el salami primero. Este tiene que ser de su gusto, el que usted prefiera. Recuerde, al final siempre son ideas que les traigo. para que usted pueda hacerlo a su gusto y de su preferencia. Este queso trae cuatro diferentes sabores. Y voy a decorar esta bandeja así con todos estos aperitivos. Estos ingredientes poniéndole de los cuatro diferentes sabores. Miren cómo va quedando. Luego de eso, le voy a agregar las galletas. Estas galletitas que son muy riquísimas para este tipo de aperitivos. Claro que tiene que ser de la preferencia de cada uno. Y le vamos a agregar ese sabor de frutas. En este caso, le voy a colocar mango. Ustedes lo pueden cortar en los tamaños que ustedes prefieran. O utilizar otro tipo de fruta también. Y por último, le voy a agregar las uvas en esta parte de en medio. Recuerda que si no tienes una bandeja, puede utilizar cualquier recipiente que usted prefiera. Quedando de esta manera. Y ahora le voy a agregar de estos mini... De estos pequeños tenedores que son apropiados para este tipo de aperitivo. Los compré en Homewood. Trae 24 piezas y me costó $3.99. Quedando de esta manera. Ya listo para servir. La segunda bandeja, vamos a utilizar estos ingredientes que es el brócoli. Este es cabeche. También las zanahorias así de las pequeñitas. Baby carrot. Y vamos a utilizar estos frutos secos que son muy nutritivos y antioxidantes. Y este dressing que es muy delicioso. Lo compré en Olive Garden. Me parece que tiene un sabor delicioso. Vamos a utilizar esta bandeja. Y primeramente le vamos a colocar el brócoli. Luego este coliflor en esta parte. Les recuerdo que esta bandeja la compré en el Dollar Tree. Voy a colocar esto por este lado. Así de esta manera. Y ya está. En medio le voy a agregar el resin. Junto con las zanahorias. Para que tenga, aparte de delicioso, como que se vea bien decorativo. El emplatado para mí es bien importante. Que se vea como bien atractivo también. Y le voy a agregar los granos y frutos secos que trae en esta parte. Muy delicioso. Me parece una combinación muy nutritiva y saludable al mismo tiempo. Ahora le voy a colocar los tenedores para que quede lista para servir. De esta manera. Delicioso, económico y muy fácil de hacerlo a su gusto. Para la tercera bandeja vamos a necesitar jamón. Y voy a utilizar queso también. Una manzana. Estas fresas. Y estas aceitunas para que le den ese saborcito delicioso. Y las galletas. Estas galletitas. Voy a utilizar esta bandeja también que es del Dollar Tree. Es un poco más grande. Si usted tiene una familia un poco grande puede ser variada. Vamos a poner el jamón. De esta forma. Como en rollitos. Usted también lo puede cortar como usted prefiera. O ponerlo como usted desee. En este caso yo lo voy a colocar de esta manera. En la parte de en medio. Quedando de esta forma. Ahora le voy a agregar queso. Voy a hacer lo mismo de ponerle variado. Hay uno de ellos que trae un poco de picante. Pues eso ya es opcional también. Al gusto de cada quien. Mi idea en esta. En este video del día de hoy. Es que con cosas económicas. A su gusto. Lo pueda preparar en casa. Luego le voy a agregar las galletitas también. Que son muy indispensables. Dispensable. De esta forma. Le voy a agregar las fresas ya cortadas también. Si ustedes gustan pueden agregarle algún aperitivo para las frutas. Yo las voy a dejar así. Ustedes le pueden poner miel o cualquier cosa para poderlas deleitar. Y le voy a agregar también esta manzana cortada. Para darle ese toque bien bonito y nutritivo al mismo tiempo. Ustedes las pueden cortar como ustedes prefieran. Los cortes. Y eso es lo bonito de hacerlo. A la forma y al gusto de cada uno. Vean como va quedando esta bandeja muy variada y nutritiva. Luego le voy a agregar las aceitunas también. Para darle ese toque rico. En esta combinación de sabores. Vean como bonito queda. Y delicioso. Por acá está el resultado final de estas tres ideas. Y desde ya les deseo un feliz año nuevo. Nos vemos el próximo video. Los quiero. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.